que va de frente y a mí me gusta la gente de frente. Familia, os presento a Javi Oliveira. ¿Qué tal Javi? Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, para entrar un poquito en calor quería decirte dos cositas, así al entrar, ¿no? La primera, mandarle un beso a tu madre, decirle que no se preocupe que hay interrumpidor de directo, porque no pasa nada, al final es lo que tienen que hacer las madres, llamar a los hijos. Y en segundo lugar, quería comentar una cosita que saqué en el tintero sobre Kiko Hernández, aparte del post ese de Instagram que puso. La misma tarde en Sálvame también estuvieron metiéndose con Cintia, la chica esta de gran hermano, el gran hermano disfrazado, el Secret Story, porque decía que no se fiaban de ella porque había ido de tu parte, que había entrado en Telecinco de tu parte. Y entonces Kiko Hernández decía, hombre, claro, ¿quién se va a fiar de algo de Antonio David? ¿Tú le comprarías un coche de segunda mano a Antonio David? Entonces yo desde aquí, les quiero contestar a Kiko Hernández, y con esto también le he contestado de la limosna, ¿vale? Que yo no sé si le compraría un coche de segunda mano a Antonio David, pero al que no le compraría un piso de segunda mano sería él, que tiene una condena por apropiación de vida de seis meses de cárcel, ¿vale? Entonces, la limosna no pasa en nada, no está mal, pedir limosna es legal. Lo que no es legal es quedarse con cosas que no son tuyas. Pues muy bien, ¿no? Pues empieza la tarde. Pues te has presentado bien, ¿eh? ¿Cómo se ha tornado la cosa? Bueno, ¿qué tal?